Y tenemos Andrea lo último que sucede. Hace algunos minutos nosotros presentábamos algunas imágenes de un accidente de tránsito en la quinta avenida y décima calle de la zona uno capitalina donde podíamos ver un vehículo rojo cruzado totalmente y ahora pues ya tenemos más detalles. Gracias. Justamente, Gadiel, ya nuestro equipo se encuentra en el lugar para brindarnos más información, así que vamos a trasladarnos con ellos. Muy buenos días. Cuéntenos más detalles. Alfredo Mendoza se encuentra en este lugar y está evidenciando, por supuesto, cómo ha quedado los dos vehículos que se vieron involucrados en este percance vial. Vean nada más, las imágenes son impresionantes. Alfredo Mendoza, vamos directamente contigo. Cuéntanos. Compañeros, gracias. Buenos días. De nueva cuenta, me encuentro ubicado en la décima calle y quinta avenida de la zona uno de la ciudad de Guatemala. Y es que hace algunos minutos hubo un accidente acá en este lugar en donde se vieron involucrados los conductores de una motocicleta, quien también iba acompañado de otra persona y el conductor de un carro tipo sedán. Fueron, pues, varios daños materiales considerables, por cierto, que se ocasionaron acá en el lugar. Acá, pues, está señalizado por medio de dos semáforos. Habrá que determinar quién fue el responsable de este accidente, qué persona se pudo haber, pues, tomado por alto estas señales de semáforo y no respetarla. Acá, pues, a mi lado se encuentra la madre de, pues, las personas que se conducían en la motocicleta. Voy a tratar de abordarla para que me cuente un poco respecto a lo que pasó. A ella le avisaron de inmediato llegar al lugar. Estamos observando, pues, una escena de dolor en este instante. Señora, buenos días. Disculpe. Coménteme un poco qué le contaron a usted, qué fue lo que pasó. Solo llamaron a mi casa, que mi hijo y mi esposo se habían accidentado. ¿Ellos se conducían acá en la moto? Sí. ¿A dónde se dirigían? A su trabajo. ¿Y cómo están ellos? ¿Le han dicho algo, señora? No, no se han dicho nada. Solo que está en el San Juan mi esposo y mi hijo en el Ix. Muy bien. Muchas gracias, señora. Muy amable. Esas dos personas que se conducían a bordo de la motocicleta, ya lo escucharon ustedes, fueron trasladados hacia el Hospital General San Juan de Dios y también al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los daños que se observan en la motocicleta son considerables. Sin embargo, voy a pedirle a mi compañero Henry Ávila que realice una toma panorámica del vehículo que también participó en este accidente. Vean ustedes cómo el impacto posiblemente se dio en esta puerta trasera del lado derecho del vehículo. También vemos en el interior que se activaron las bolsas de aire, es decir, fue un impacto bastante duro. Observen ustedes cómo queda dañado también la parte de frente del vehículo, incluso parte del motor. Y es que este daño se da también porque el vehículo colisiona con un árbol que se ubica sobre la acera acá en la quinta avenida y décima calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. La persona que se conducía a bordo de este vehículo sí sufrió lesiones, sin embargo, no fueron considerables que ameritara ser trasladada hacia un centro asistencial. Ya las autoridades, en este caso Policía Nacional Civil, también la Policía Municipal de Tránsito se han hecho presentes acá en el lugar. Primero que todo, pues para dilucidar esta situación, dilucidar quién fue el responsable. Segundo, pues también se está resguardando la integridad de las personas que han quedado acá observando este accidente en el caso de los familiares. Y, pues tercero, también se está regulando el tránsito vehicular debido a que prácticamente se está obstaculizando todo un carril. Ya serán las autoridades competentes las encargadas de revisar, pues, videos. En este lugar existen cámaras de videovigilancia para que puedan determinar quién fue el responsable de, pues, haberse pasado el semáforo en rojo. Y, desde luego, ocasionar esta lamentable colisión que deja a dos personas heridas ya trasladadas hacia los centros asistenciales. Los familiares, desde luego, muy consternados porque, pues, se dio este accidente en horas de la mañana. Y, desde luego, pues, preocupados por el estado de salud de los involucrados. Con esta información, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Alfredo, buenos días. Muchas gracias desde la quinta avenida y décima calle de la zona uno. Este accidente de tránsito, motorista herido, pues, que es padre e hijo. Esto es la zona uno capitalina. El conductor fue embestido por un vehículo. Aquí tenemos las imágenes. Vea, Andrea, cómo ha quedado el vehículo en la parte delantera, destrozado totalmente. Al parecer, como mencionaban, pues, colisionó, chocó contra un árbol. Quedó totalmente atravesado en esta calle. Esto llamaba bastante la atención en las imágenes que teníamos anteriormente. Cómo quedó totalmente, pues, atravesado. Esto, de hecho, pues, por la alta velocidad para que el mismo pueda quedar atravesado en una calle. Esto, pues, fue lo que causó este accidente de tránsito, según se da a conocer. Fueron trasladados por los cuerpos de bomberos voluntarios hacia el Hospital General San Juan de Dios. Podíamos observar las imágenes, el video que teníamos, Andrea, tú recordarás, de la atención prehospitalaria que le estaban brindando en el lugar. Definitivamente, Gadiel es un saldo bastante lamentable, sobre todo por las personas que resultaron gravemente heridas, quienes, pues, a la vez ya fueron atendidas por los cuerpos o bomberiles quienes ya están al resguardo de estas personas y serán trasladadas a un centro asistencial. Por este accidente, pues, le mencionamos a cada uno de nuestros televidentes que, por favor, tomen en cuenta esta información, ya que en este lugar, pues, va a permanecer un poco saturado de personas mientras se logra retirar los obstáculos, los vehículos que se vieron implicados y también saber qué harán las autoridades al respecto. Más adelante le daremos esta información. Mientras tanto, usted, por favor, conduzca siempre con mucha precaución. Más adelante le daremos esta información.